El viceministro de salud dijo que el gobierno buscará un equilibrio entre las restricciones por el coronavirus y la reactivación económica. Señaló que de momento la segunda ola es regionalizada. Tenemos que encontrar un razonable equilibrio entre las restricciones, con el cuidado que tenemos que tener todas las personas y las medidas que todas las autoridades debemos tomar, con las medidas económicas. Tenemos un crecimiento cercano de entre menos 8 a menos 11 por ciento del Producto Interno Bruto para la gestión 2021 y tenemos que encontrar un sano equilibrio entre evitar hacer un harakiri económico al país y el evitar una propagación intensiva del virus. En Santa Cruz está localizado en este momento que podemos tipificar con todas las de la ley, técnicamente que sí estamos enfrentándonos ante una segunda oleada por los casos reportados. En los últimos ya son 10 días que se viene reportando un incremento sostenido. ¿Se puede decir que la segunda ola no se puede decir que está en todo el país? No. ¿Está regionalizada por ahora? Por ahora se encuentra regionalizada, de ahí que los compromisos de las autoridades subnacionales, nacionales, el pueblo y la sociedad civil organizada es importante para poder evitar que esto se convierta en una segunda ola.